Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Sea tu voluntad Tanto aquí Como allá En el cielo Danos el pan De cada día Y perdona Nuestras deudas Como también Perdonamos No nos dejes En tentación Y líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Amén 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 Amén